¿Por qué no puedes ser feliz, mi pobre vida? ¿Por qué, mi Dios querido, no existe para mí un poquito, si hubiera un poquito de felicidad? Busqué la felicidad sin encontrarla En las copas, en el amor y hasta el soñé ¿Y todo para qué, si al fin y al cabo, por la traición de una mujer, todo perdí? Busqué la felicidad sin encontrarla Busqué la felicidad sin encontrarla En las copas, en el amor y hasta el soñé Y todo para qué, si al fin y al cabo, por la traición de una mujer, todo perdí? Busqué la felicidad sin encontrarla